El agua se ha convertido en uno de los problemas más frecuentes en la comunidad vallenata. La falta del recurso hídrico está invadiendo los hogares y trayendo grandes consecuencias. Este es el caso del barrio Callejas del Norte. Los usuarios denuncian que no tienen agua y esto les impide realizar sus actividades cotidianas de una manera digna. Además, las aguas se desbordan de los alcantarillados provocando malos olores y exponiendo a los habitantes de la localidad a enfermedades virales. Los habitantes del barrio Callejas del Norte hicieron un llamado al gerente de Endupar, quien se comprometió a reunirse con ellos en el transcurso de esta semana, pero al día de hoy no han recibido respuestas. Ellos manifiestan que están cansados de la situación y que solo quieren que este problema sea solucionado lo antes posible. Gracias. 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 Gracias.